El incremento del índice delictivo en la ciudad tocó los intereses de los comerciantes quienes se han visto afectados con el robo a sus negocios. Según datos del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, durante marzo se reportaron en Tecate 42 delitos de robo a comercio, mientras que en febrero fueron solo 19. Ante esto, los comerciantes se preparan con alarmas o con cámaras de vigilancia para sentirse más seguros. Sin embargo, algunos delincuentes roban hasta las cámaras de seguridad. En este video proporcionado por un comerciante de la avenida Juárez, se aprecia de madrugada a dos sujetos que caminan de manera sospechosa. Se sientan en una banca frente al negocio y esperan un tiempo. Al cabo de unos minutos, se ponen en acción. Uno de ellos trepa por una ventana y comienza a forcejear con una de las cámaras de seguridad. Este es otro ángulo de la misma escena. Hasta que desprende la cámara de seguridad. Ambos sujetos continúan caminando con el botín, pero como no fue suficiente, deciden robar la otra cámara. En otro negocio, ubicado en la Morelos, se captó a este individuo que a punta de pistola y haciendo disparos amedrentó a los comerciantes para robarles el dinero y darse la fuga. En ambos casos, los delincuentes fueron grabados. En otro video de vigilancia en resguardo de un comerciante, se puede apreciar cómo personas entran y salen de los cuartos de construcción de la Cámara Nacional de Comercio en plena madrugada sin que nadie se los prohíba. En pocas palabras, la Canaco le da refugio a los malvivientes de la ciudad. California Medios realizó una visita a lo que serán las nuevas oficinas de Canaco y se comprobó que el inmueble está abierto sin ninguna protección. Al interior de los cuartos se observan restos de comida, cartones que sirven de cama y colchas para cubrirse del frío, orines y hasta restos fecales. La Canaco, más que ayudar a los comercios, los está afectando. Así lo reportan comerciantes y vecinos de la zona, quienes aseguran estar preocupados de que estos cuartos se conviertan en escondite de delincuentes. Esto es en la Canaco, en el centro del Pueblo Mágico y en la recién remodelada Avenida Juárez. Recientemente también se difundió en la ciudad de Tijuana un video al exterior de un negocio en donde se muestra a un sujeto que en cuestión de segundos rompe el cristal de un carro para robarlo. Por eso, es importante seguir la recomendación de no dejar objetos en el carro. Estos videos sirven para invitarlo a extremar precauciones y que conozca la forma de operar de los delincuentes, pero sobre todo, si los identifica, denuncia a las autoridades. Para California Medios, Roberto Estrada.